¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Opinión Abierta. La entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá es una buena noticia para nuestro país porque permite alcanzar una mayor certeza para atraer inversiones internacionales y que nuestras empresas puedan acceder a nuevos mercados. Para darnos una idea de su enorme importancia, en 2019 México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos, por encima de China con un intercambio histórico de 614 mil millones de dólares entre importaciones y exportaciones. Desafortunadamente, nuestro país se vio afectado social y económicamente por la pandemia y durante la primera mitad de 2020 las exportaciones a nuestro vecino del norte cayeron de manera drástica, pero ahora nos encontramos en un buen punto de partida para comenzar la urgente recuperación económica. El T-MEC es una herramienta de suma importancia, ya que asegura que México seguirá gozando de acceso al mercado más grande y competido del mundo y contará con certeza jurídica. Lo que busca el nuevo tratado son cambios en la proveeduría, sobre todo de acero, aluminio y componentes electrónicos provenientes de Asia y desarrollar proveedores dentro de nuestra región. Es importante que esas empresas mexicanas sean las que desarrollen los productos que hoy está demandando el mercado. Es por ello hoy un muy buen momento para explorar el cómo incorporar o potenciar otros sectores y regiones que no han visto las bondades del comercio exterior. Ahora bien, en cuanto a la visita del presidente Andrés Manuel a Donald Trump, si Trump y López Obrador hubieran caído en la tentación de peleas y bravoquinería política, las economías tanto de México como de Estados Unidos estarían hoy al borde del colapso. Afortunadamente, la razón y el interés común a largo plazo han prevalecido, aunque hay temas pendientes que deberán ser abordados en algún momento, como la situación de los migrantes o la construcción del muro fronterizo. Ahora el resultado de este primer viaje al extranjero del presidente López Obrador, acompañado de empresarios mexicanos, viene a dar oxígeno a la situación económica de nuestro país. Esta es mi opinión, opinión abierta a la que te invito, sigas todos los lunes aquí en mi canal de YouTube, que le des like y que me compartas también tus opiniones, tus comentarios y tus sugerencias sobre los temas que son de interés de todos nosotros. Muchas gracias.